Bueno, pues yo soy a Frankie López y aquí estoy con Paco Villarreal. ¿Dónde andamos, Paco? Frankie, estamos aquí en Ponte Largo, en las huertas de Don Pablo Morales. Estamos disfrutando de estas piñas increíbles. ¿De qué tan pesadas están esas? Pues muy pesadas. Yo te intenté cagar una. Arriba de 85, 90 kilos, yo creo. Se acerca a los 100 kilos. Y de aquí es donde, mira, aquí traemos el tequilita Viva México. Un buen agave hace un buen tequila, así es que... Un buen agave hace un buen tequila, eso está chingo. Es el origen de todo. Platícanos también tú un poquito de tu... Por aquí les llevamos un poco del manejo de nutrición. Aquí al señor Pablo Morales. Nosotros con el producto lombril, nutrición química pero también orgánica. Esos dos mundos que de repente no se pueden mezclar, cuidamos mucho la cuestión del suelo. Entonces, inoculamos microorganismos, metemos materia orgánica. Vamos a enseñarles lo que... Bolas de 50, alrededor de 50 kilos y más. ¿Sí, verdad? Posiblemente hasta más. Aquí Don Pablo ha traído promedios de 80 hasta 100 kilos. ¡Ay, cabrón! Y se pasa que son bolas donde tal vez se compactan un poco más. Sí. Pero la cantidad de azúcares que tiene y la cantidad de agua es impresionante. Aquí hemos tenido más de 40 grados Briggs, que eso es muy raro en los agaves de aquí en la región. ¿Y cómo estás? Pues bueno, la verdad, muy impresionado por la cantidad de tequilos que ofrece esta huerta de agave. Aquí traemos el reto de Paco, dijo que se va a echar un tequilita. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí pudo? ¡Pues su madre! Sí se ganó una toma de tequila. Buenos días, aquí estamos con Don Pablo Morales. Rancho Montelargo. Montelargo. Del río. A que nos platiquen un poquito del agave. Así es, muy buenos días. Hoy estamos aquí con Don Pablo Morales, productor de agave por excelencia aquí. Líder en la región de Atotonilco y Arandas. Gracias. Este, de hecho aquí con los rendimientos más altos en el municipio. Aquí nosotros les hemos llevado algunos de los manejos, pero claro, a partir de él ya tiene manejos bien establecidos sobre sus agaves. Sobre todo manejos de nutrición, manejo de suelo. Un manejo amigable que no nos dañe el suelo y nos permita seguir sacando estas excelentes cosechas. Sacando estos agaves promedio, 80, hay bolas de 100 kilos. Incluso Don Pablo tuvo un récord aquí, algún día sacó una bola de 120 kilos. ¿120 kilos? 120 kilos y Don Pablo sacó una bola. El promedio de grados Briggs aquí es impresionante, 40, 44 grados Briggs, que nos van a dar tequilas de una excelente calidad. Los azúcares se van a transformar en esos jugos deliciosos llamados tequilas que nos van a dar alcoholes de muy buena calidad. Esto es un tequila muy natural, que en lugar de caballito de vidrio, de cristal, lo vamos a hacer en el propio limón. Cuando nos falta un caballito, la manera de tomar tequila. Luego es de huerta de aquí mismo. Limones bien cortados. Fresquecitos. Aquí en la granja de Don Pablo. Cabales. ¿Y con qué tequila? Ahorita van a ver con qué nos lo vamos a echar. Muy, muy bueno. A ver quién, a ver quién este, a ver quién lo ha tomado antes y si no, miren. Dicen que es la mejor manera de tomarte un tequilita. Y a uno que no le gusta, saludita. Ay no, de veras que chido, eh. Wow. Se los recomiendo. ¿Te quieres echar un tequila? No. Ay no, no. Lo echamos. Ah. Miren. Entonces, saludita. ¿Ya para qué queremos vasos? Salud para todos. Salud por estos momentos. Como estos chidos. Salud. Un gusto estar aquí con usted. Salud. Salud. Ahí estamos. Felicidades Pablo. Gracias. Felicidades. Miren, eh. Como se trabaja. Para el agave. Bueno pues, yo soy Franky López. Eso fue todo por hoy. Estuvimos muy, estuvo muy chido por acá. Gracias acá, a Pablo. Tuvimos la chance de venir y miren. Un vasito de los modernos. Con eso. Estos están los chidos. Más eran. Bueno, ahí estamos. Y hasta la otra. Recuerden de suscribirse. Y de compartir este video. Para que más gente disfrute de nuestro área. Aquí en los altos de Jalisco. Ahí estamos. Hasta luego. Y así. Chau. 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 Chau.